Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Raid Shadow Legends. Pues en esta oportunidad quería explicar, no es un tutorial por supuesto, pero quiero explicar más o menos cómo lo tengo ya estructurado. Por ahora soy nivel 49, no tengo ni un solo legendario aún, tengo solo dos con nivel 60, uno que va rumbo al 60, que es estoy aprendiendo a jugar, pero bueno, vamos allí creo que bien. Pues quería explicar más o menos lo que tengo, ayer, bueno en el vídeo de antes de ayer, es el último, el anterior a este, había abierto unos 5 fragmentos azules, esta vez solo tengo uno, no lo voy a abrir todavía, voy a esperar a acumularse y cuando salgan algún evento que me multiplique las posibilidades, a veces las multiplica al punto que llega aquí al 1%, pero si tuviese el sagrado de mejor. ¿Cómo se logra obtener de eso? Pues bien sea, en algunos sitios de las peleas que hace, por ejemplo en las mazmorras, en estas avanzadas, te lo podrían dar, ves, los azules, por ejemplo, y no sé si te la dan de otras. Uy, esta la tengo que avanzar, esta la tengo retrasada, vale. Con esto pues tienes más posibilidades de que te salgan legendarios, con esto tienes unas posibilidades de un 6%, siguen siendo pocas pero mayor que estas dos, y en esta no te salen verdes ni grises, solamente los verdes. Pero bueno, no tengo, por más que le diga, y tenga dinero no tengo fragmentos. La otra opción es comprarlos, no sé, yo no los voy a comprar. Esto te lo regalan, los verdes, diario, dentro de 5 horas me dan un verde, y esto te lo dan cada 7 días, aproximadamente. Esto no sé si es que están dando oferta, no tengo idea, dos por uno, puede ser, que estén dando oferta. No tengo idea, pero esto es dinero real. Donde por un euro, por ejemplo, te darían un fragmento, más uno, así es, doble, te duplican, vale. Bueno, pero igual me parece poco. Por 10 euros, por 11 euros te dan uno más uno, buah. Eso es una burrada. Luego en banco, aquí tienes que, por gemas, también puedes comprar gemas, lógicamente. Creo que están, bueno, sí, mira, hay de 100 euros, madre de Dios. Este, 100 euros, buah. Pero, este es el banco que por gemas te dan dinero, o por dinero te dan libros y algunos otros recursos, como las gemas mismas, también dan dos por uno. O sea que están dando una oferta de dos por uno ahora. Bueno. Luego, la tienda de gemas, aquí no te dan dos por uno. En este caso, 270 te dan tres, ¿vale? Fragmentos azules. Mientras que, si pones 900, yo tengo 700, con 900 te dan 11. 10 más uno, 11. Te conviene más este. De todas maneras, no, la compré una vez. Porque había un evento de dos por uno en las azules, dos posibilidades, no dos por uno de cantidad, sino posibilidades. Te duplicaban las posibilidades de tener mejores campeones, pero nada, me salió pura porquería. Bueno, los normales. Luego tienes por dinero estos, las diarias. Esta sí la compré y no sé si me costó 10 o 12 euros, no recuerdo. Y te dan mil y pico, mil seiscientas gemas o algo así en un mes. Luego, el pack de fundadores, 54, donde te dan cinco azules. Uno de estos, ¿ves? Estos los puedes comprar. Este pack de progreso uno y progreso dos, donde cuando llegas a estos niveles, te dan estas cosas de aquí. Y en oferta limitada, pues tienes un pack mensual, que también te dan estos. Bueno, experiencia, importantísima la experiencia. ¿Ves? 27 euros, ganga, dice. Luego han sacado páginas donde te dicen si en realidad eso conviene o no. Bueno, esto yo no lo recomiendo, porque esto lo sacas tú en cualquier momento con paciencia y con energía. Todo se basa en energía. La energía te la dan cada tres minutos. Te dan una. Hasta un límite de tanto. En este caso mío, 119. Y la energía te sirve para pelear. Por ejemplo, en arena no te vale la energía. En jefe de clan te valen unas llaves. Dentro de dos horas y media me dan una y tarda seis horas en darte una. Máximo puedes tener dos, podrías tener más, pero por el momento que llegues a dos o más, ya no se recarga. Pierdes tiempo. Es decir, que si en seis horas tengo dos, o ahora tuviese dos, dentro de seis horas debería tener una tercera, pero no. Se para el tiempo. Y cuando gaste una, comienza otra vez a contar el tiempo. Este es el tiempo que queda para que se reinicie el jefe de clan. El jefe de clan es precisamente del clan. Tendrías que estar en un clan. Es recomendable. Y en el clan, pues tengo, no solamente me tengo a mí, sino que tengo a mi segundo personaje que logré meterlo. Que es este. Ok, que es pequeñito, 37. Pero bueno, creo que me da la impresión, por la mala suerte que tengo, que a mí no me saldrá ningún legendario. Y al otro sí. Bueno, esto que está aquí, la mina, lo he abierto a tope. No se puede abrir más. Son tres niveles. Uno, dos y tres. Cada uno de ellos cuesta 500 gemas. Y el primero te da una gema cada cuatro horas o así, no recuerdo bien. El segundo, cada dos horas y media, creo, no recuerdo bien. Y cuando llegas a tres, cada hora y media te da, cada hora 36 minutos te da una gema. No hay más. Es decir, que si lo juegas a largo plazo, según cálculos, aproximadamente en tres meses, o así te recuperas tu inversión de 1500 gemas. Y a partir de ahí todo es ganancia. Yo lo recomiendo. Pero tienes el mercado que cada hora se actualiza, donde podrías comprar lo que te salga un poco al azar. Creo que estos vienen cerrados y tienes que ir abriéndolos con dinero y con gemas. Ya las tengas todas abiertas. Es importantísimo abrirlas todas. El foso de entrenamiento, donde entrenas a uno de tus campeones, podría desbloquear más, pero cuesta gemas. Luego lo que no sé es lo de mejorar. Voy a investigar. Porque puede mejorar hasta tres. Nivel uno, todos empiezan en uno. O sea, cero porque no hay. Luego cuando le das comienza en uno. Y aquí está la experiencia que te genera por horas. Yo no sé cuánto genera la próxima o la próxima. No sé si es que se duplica. Pero bueno, una hora y pico depende del nivel. Por ejemplo, si ponemos uno que esté en nivel 1. Este que esté en nivel 3. Yo le digo que lo tome. Y un nivel me va a llevar 42 minutos. Cosa que lo hago peleando más rápido. Pero bueno, si vas a dormir o lo que sea, pues lo dejas allí. Y otras cositas que, bueno, más adelante lo veremos. Como el Gran Salón. Voy a aprovechar que tengo 150 medallas. Y voy a abrir este de puntería. Que me hace falta. Y luego tenemos aquí la taberna. Que es donde suben los campeones. Que bien le das aquí también. Como dije, tengo solo dos campeones a nivel 60. Uno es 56. Y yo lo que estoy haciendo ahora es subir. Subir, subir, subir. Me interesaría subir dos a nivel 60. Este, que es el Guardia Real. Y este, que es el Senescal. Porque este tiene algo que me llama la atención. Que es el, el velo. El velo, velo. Ah, no es este. Ya me he equivocado. Ja. Espera. Wait a moment. Bueno, no recuerdo cuál. Pero bueno, tengo que subirlo a 60. Este, me lo dieron ayer. Antes de ayer, perdón. Y quisiera subirlo a 50. Aunque no es gran cosa. No es gran cosa, pero bueno. Se pone invisible. Usa el velo. Se pone invisible. Y, eh. Y, y. Tiene otras cosetas aquí que puede ayudar. Pero voy a subirlo a 50. No creo que lo suba a 60. Este personaje hay que subirlo. Porque tiene una cosa buena. La velocidad es importantísima. Tiene 19% de velocidad. Y yo le tengo. Perdón. 19 puntos. No, 19. Ah, sí. 19%. Y yo le tengo puesto aquí. Algo de velocidad. Aunque debería subirlo. Me hace falta muchos, muchos equipos. Muchos equipos. Muchos armas. Esto se le llama artefactos. Donde sean de buena calidad. Y me generen más velocidad. Como vemos. Este no me da velocidad. Este no me da velocidad. Este me da 4 de velocidad. 3 más 1 que encanté. Este me da 4 más 1 que encanté. Este no me da velocidad. Y además ese es azul. Y este tampoco me da velocidad. El único que da velocidad como atributo base son las botas. Entonces luego buscaremos uno con calma. Pero por ahora voy buscando y no romper los sets. Voy a buscar uno que tenga un buen set. Pero en eso estoy vistiéndome. ¿Dónde te van saliendo eso? Bueno, en algunos sitios de la campaña. O donde mejor te salen es aquí. En estos 3. Estos 3 te dan. Este te da por ejemplo de vida, ataque, defensa. Todo esto que están aquí. Y aquí están los niveles de estrellas. Ok. Voy por aquí. Mientras no tenga campeones más fuertes. Pues se me complica. Luego hay otra cosa que tienen los campeones para fortalecerlo. Que son las maestrías. Las maestrías son pergaminos que le vas poniendo. Y los pergaminos son muy difíciles de conseguir. Caros incluso. ¿Dónde se consiguen los pergaminos? Los pergaminos los consigues en una mazmorra del Minotauro. Siempre gasta energía. Ok. Si necesito. Yo por ejemplo para estos personajes. Que he mostrado antes. Vuelvo ahí un momento. Por ejemplo para este personaje. Que me gustaría subirlo. O este. Ya me hace falta solamente los pergaminos verdes. Este está al máximo. Para subir este nivel. Me pide 80 verdes. Ok. Y este tiene 75. A veces me dan 1. A veces no me da ninguno. A veces me da 2. Y así va. Dependiendo de donde estés. Por eso es necesario ir subiendo esto. Aquí me daría de 1. 1. De 1 a 2. De 1 a 3. De 2 a 5. De 3 a 6. ¿Ves? Y luego empiezo a dar los otros pergaminos. Pero por ahora voy por aquí. En este de los pergaminos. Luego. Depende del personaje que lleves. A esos les caen pergaminos. Es decir. Si yo lucho estos 3. A alguno de los 3 le caerá pergaminos. No a los demás que no están participando. Ok. Es importante saber eso. Voy a tratar de luchar. Este. No sé si lo podré debatir con este personaje. Vamos a intentarlo. Y así aprovecho y lo subo. Y así lo veis un poco. Normalmente yo lo dejo siempre en automático. Pero bueno. Es un juego que podrías hacerlo manual. Es un juego como si fuese de carta. Te lo puedes ir haciendo manual. Pero bueno. Yo lo dejo automático. Porque creo que puede ser cierto. A este me lo están debilitando. Que es el personaje de nivel 50. Aquí lo veis. Que es el guardia real. Ya lo mataron. Y tan solo voy por la ronda 3. ¿Qué tiene bueno este personaje? Que tiene ropa puesta. Que él cada vez que golpea se llena de vida. ¿Lo veis? Se llena de vida. Eso se llama el set vampiro. Aparte de sus golpes y todo eso. Por eso me gustaría ponerle un set vampiro bueno a Kael. Que es el otro que murió a nivel 60. Solo tengo dos de nivel 60 como dije. En la cuenta secundaria no tengo todavía ninguno a nivel 60. Ahí se va pegando y se va curando. ¿Verdad? Pero se va curando. Quizás me maten. Quizás me maten. Hasta que yo no mate uno. Él está golpeando ahora el bueno que le vaya dando. Tengo un contraataque. ¿Ves? Ahora sí golpeó solo. Pero ahora es contraataque. Él no me golpeó, yo le doy. Ahora golpeó a este y lo maté. ¿Ves? Se volvió a llenar la vida. Y ahora golpeó contra él. Él no se llena la vida. Por lo tanto le ganaré. ¿Ves? Voy llenándome de vida. No me va a matar. Esto que sale amarillo aquí y que también yo lo tengo es la barra de turnos. Por eso también es importante la velocidad. A mayor velocidad que tiene el personaje, más rápido se llena esa barra. Además de que sirve para iniciar las peleas, sobre todo en arena. Ahí va. Yo creo que en dos turnos lo ganamos. Uno. No. Bueno, en cuatro. ¿Verdad? Cuatro y cinco. Venga. Bueno, seis. Pero le hemos ganado. ¿Y qué pasa? Que me dan cinco pergaminos verdes. Primero es que me da cinco a este personaje. Este necesita ochenta para desbloquear una sola de los atributos de la maestría. ¿Dónde estabas? Tú. Tú. Uno solo para desbloquear una de los atributos de la maestría. Y puedo poner tres. Es decir que necesito doscientos cuarenta. ¿Ok? Y siempre los que están contiguos a los que tú has abierto. Por ejemplo, en este caso abrí este. Puedo abrir este o este. Este no y este no. Ya lo dice con el símbolo más. Si yo abro este, podría abrir este, este y este. En este caso abre este, este, este o posibilidades y luego este y este. Luego tengo que leer cuál tengo que poner. Pero habéis visto. Más o menos así funciona. Como dije del personaje de Kyle, tengo que ponerle un roba vida. Pero tengo dos azules, cuatro estrellas, tres estrellas. Esto es muy bajo. Y de ropita, pues estoy bastante mal todavía. Bastante mal. Tengo un casco que es cuatro estrellas. Este también, pero luego hay que ver los atributos. Siempre el casco va a dar HP plano. No por porcentaje, más unos secundarios. Él tiene puesto uno que le da más vida. Más uno son cinco por ciento de vida. Cinco por ciento de lo que tenga aquí. Es muy importante, por lo que he estado viendo, intentar que el valor de la derecha sea mayor al valor de la izquierda. Por lo menos en vida y ataque. En vida este lo tengo mayor. En este caso no. En este caso tiene la vida muy pobre. Así que bueno, en eso estamos. Luego, a este punto que estoy jugando yo ahora, estoy subiendo. Me vengo aquí. Estoy en brutal, que es la tercera. No he hecho nada todavía en pesadilla. Porque me sale muy costoso. Ven, ni una sola pelea. Me cuesta doce. Ah, dieciséis, perdón. Dieciséis de... Me sale muy costoso. Pero bueno, en algún momento tendré que hacerlo. Entonces, ahora estoy aquí. Y a este punto que es donde estoy subiendo la comida. La comida le llamo a los personajes que me los voy a ir comiendo. Para hacer subir otros. Por cierto, déjenme ver si... Voy a subir este. Vale. Entonces, está en automático. Como antes. Y lo más seguro es que maten... Ah, ya lo mataron. No dura nada. Este también seguramente lo matarán ahora. Me da igual las cosas que hagan. Este tiene que terminar el verrugo. Y este intentar terminar. Este va para sesenta. Y luego vestirlo, por supuesto. Estamos en la segunda oleada. Se va cargando. Este me lo van a volar si no se recarga. ¿O se va a recargar? Muy poco se recarga. Un escudo. Perfecto. Me dejé el escudo aquí. Pero ya no lo tiene puesto. Bueno, están llegando los dos. Posiblemente... Mira, se ha recargado. Me ha impresionado. Me ha impresionado. Posiblemente termine los dos con vida. No sé. Este es muy fuerte. ¡Oh! Ha sonado feo eso. Mira, a ver. Morió. Pero este, mira la vida como la tiene. Se la bajan un poquito. Y a lo golpe que da, se recarga. Es impresionante. Este personaje es... Si lo tenéis, subirlo a sesenta. Lo primero que tenéis que hacer es subirlo a sesenta. Y vestirlo con el... El serrampiro que roba vida. Cada golpe. Cada golpe que da, va robando vida. Es igual que los demás mueran. Lo que hacen es que se van cargando de experiencias. Me están dando este punto, ocho mil seiscientos cincuenta. A todos. A todos. Aunque haya muerto, da igual. Y este, mira, ya lo he subido a nivel diez. Y este tengo que subirlo a un máximo de veinte. Este va a subir un máximo de sesenta. Y tengo que subirle las estrellas. Y esto es un máximo de treinta. Y así vamos subiéndolos poco a poco. Así que, bueno, poco a poco voy mostrándolo cuál es mi evolución en el juego. Y a ver si me sale algún legendario. No lo voy a buscar todavía. Es decir, no voy a abrir esto. Hasta tener algunos cuantos. Mínimo diez azules. Estoy esperando. En la cuenta secundaria ya tengo nueve. Y tener alguno amarillo de repente. Algún sagrado. Y abrirlos todos a la vez. Y ya haré un vídeo con eso. Lo que no sé es cuál es la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Las posibilidades son idénticas. No sé cuál es la diferencia realmente. Pero bueno, investigaré. Bueno, señores. Hasta aquí lo dejo. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo, compártelo. Voy a hacer otra peleita para seguir subiéndolo. Coméntalo, compártelo. Y nos vamos a ver en un próximo vídeo. Lo voy a dejar en una pelea más. Para ver cómo termina. Es que lo siguen matando. Es que con diez de vida es muy poco. Y este también. Lo que no sé es si este terminará. A veces termina. Y nos da golpe a golpe. Vamos poco a poco. Y bueno. Espero que te haya gustado. Como dije. Y nos vemos en el próximo vídeo. Los dejo en la pelea. Hasta la próxima. Chao. Divírtete. Chao. 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 Chao.